El doctor Gómez Mazara tiene una agenda muy cargada en su cruzada contra la corrupción en nuestro país. Hay quienes verán esto como una agenda estrictamente politiquera, otros lo verán como un asunto de una genuina preocupación ciudadana. En todo caso, su accionar en la política no se detiene ahí, porque hay un tema que está pendiente con el PRD, en donde tenemos a este instante a la figura del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, otro era muy conocido como Mickey, el que resuelve siendo el elemento que aunque presidente de esa organización, de repente le han puesto precio a su cabeza. Y el PRD, señores, ese partido que tiene poco más de 100 mil seguidores a este momento, es un elemento importante en el ajedrez de la política. Y ya lo he explicado en otros capítulos de la plataforma. Pero ahora vamos a una jugada que podría estar implementando el doctor Gómez Mazara, que tiene no que ver necesariamente con la política en términos fácticos, sino más bien con esa misma ciencia, pero en términos de la psicología. Miren, el doctor Gómez Mazara ha estado atacando de manera intermitente a la figura de Doña Peggy Cabral, que como ustedes saben, es la viuda del doctor José Francisco Peña Gómez, máximo líder histórico del PRD. Amén de las diferencias que ha suscitado el accionar de Doña Peggy en el tiempo, en donde quizás de repente un Hipólito Mejía u otro, un Manuel Esqueda Guerrero, etcétera, no estén de acuerdo con ella. Pero es algo que se han reservado para sí, respetando la figura del fenecido líder José Francisco Peña Gómez, no, y respetándola a ella en condición de su esposa, de su mujer, de su viuda. Pero cuando el doctor Gómez Mazara públicamente critica, ataca a Doña Peggy y cuestiona si el accionar de vida de la misma luego de la partida del líder se corresponde con, digamos, el esquema, la ideología, no sé, de lo que hubiese sido Peña Gómez en vida, está evidentemente violando un código. Un código que han trazado elementos más viejos que él en la política. Ahora, no podemos guiarnos por el hecho de que, bueno, el doctor Gómez Mazara se pasó de fresco. No, tenemos que comenzar a cuestionar y pensar qué hay detrás del ataque del doctor Gómez Mazara a la viuda de Peña Gómez. Lo primero con lo que tenemos que caer en cuenta es que este señor, Gómez Mazara, maneja el tema de la comunicación política. Pero también es un elemento al cual le importan los símbolos. Cuando el doctor Gómez Mazara habla del hacho, cuando habla del logo, del símbolo, del PRD, no lo está haciendo por una crítica vacía, no. El individuo en cuestión, pues, entiende la importancia de esos elementos. Y cuando usted toma eso en cuenta y lo pone sobre la mesa, no es muy lejano llegar a pensar de que ese ataque a la viuda de Peña Gómez no es necesariamente algo producto de las emociones del individuo, sino más bien parte de una estrategia de comunicación política que se da en un contexto en donde el mismo presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de toma de posesión no mencionó por siquiera un segundo la palabra, el nombre, José Francisco Peña Gómez. Espero también, si nos percatamos, el mismo Hipólito Mejía, mentor político del doctor Gómez Mazara, hace tiempo ya, caramba, que no se refiere al doctor Peña Gómez. Y así sucesivamente otros líderes históricos de ese partido. A la conclusión que queremos llegar es que existe la gran posibilidad de que simplemente con el hecho de atacar a la viuda del doctor Peña Gómez, Gómez Mazara haya emprendido un camino para apoderarse de la memoria histórica de ese nombre, que es un emblema del partido que, caramba, estamos en una época 3.0. Pero hay mucha gente en nuestro país, en la franja de 45 a 65 años, que aún recuerda con añoranza al doctor José Francisco Peña Gómez. No podemos descartar que todo este ataque del doctor Gómez Mazara a la viuda de Peña Gómez, al criticarla, al cuestionarla, no sea más que una estrategia de comunicación política para precisamente tomar para sí un legado que otros han dejado varado en una esquina. Y esos otros no son más que Luis Abinader, Hipólito Mejía y otros líderes, ya leyendas de lo que fue en un punto determinado el PRD. Quizás Gómez Mazara se imagina a sí mismo retornando a ese partido, pero volviendo no con las manos vacías, sino con el halo de la figura de Peña Gómez detrás, lo que sin dudas le arrastraría unos cuantos votos. ¿Cuántos? No sabemos, pero en todo caso, sí mucho más y mejor que cero.